Estamos con Facundo Cepeda, Secretario de Deporte aquí de la Municipalidad de la Cumbre y nos va a hacer una invitación tremenda. Ya te digo para qué fecha. ¿Cómo anda Facundo? Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Estás con esta primera vuelta a Huerta Grande de la Cumbre que se viene ahora en breve? Bueno, así es. Estamos organizando un nuevo evento deportivo, esta vez entre dos municipalidades, entre la Municipalidad de la Cumbre y la Municipalidad de Huerta Grande. La fecha va a ser para el domingo 9 de julio, con sede aquí en la localidad de la Cumbre, que es capital nacional del Montabay, como todos los ciclistas lo conocen, por ser sede de la carrera más importante de toda Latinoamérica. Y bueno, en este caso, para el 9 de julio, traemos una nueva propuesta deportiva en el ámbito del ciclismo, de las ruedas gordas. En este caso van a ser 69 kilómetros, con largada en Huerta Grande y llegada en la Cumbre, pasando por unos hermosos circuitos de las sierras cordobesas, montañas escarpadas, y un circuito sumamente bello, también finalizando aquí en la Cumbre. Creo que, bueno, va a ser una muy buena nueva propuesta. También se llama la Vuelta Huerta Grande de la Cumbre, para el 9 de julio. Bueno, creo que van a quedar todos más que invitados, no solamente para el ciclista con experiencia, sino también, por ahí, para la persona que le gusta el deporte. Es un circuito bastante duro, pero bueno, hay tiempo todavía. Una propuesta más que económica, solo 700 pesos, que va a incluir el kit, la remera, y un montón de otras cosas que vamos a estar preparando para el 9 de julio. ¿Cómo hago para anotarme, por ejemplo? Bueno, las inscripciones van a estar abiertas a partir del 1 de mayo, por el sitio web, que es eventoslacumbre.gov.ar. Allí van a encontrar toda la información, el recorrido, y bueno, todo lo que va a depender de la carrera. Ya sabes, entonces, 9 de julio, la primera vuelta a Huerta Grande de la Cumbre, aquí, en la mismísima cumbre. Muchas gracias. Gracias. Pablo Caray.